Con una alta concurrencia finalizó el ciclo de charlas sobre derechos y deberes de los ciudadanos impulsadas por la organización ALMA y la Municipalidad de San Antonio a través de su programa Defensoría Ciudadana. La actividad se desarrolló en el Salón del Consejo del Municipio donde asistió el alcalde Omar Vera Castro para agradecer la comprometida participación de la ciudadanía. La oportunidad, Diego Sánchez, el director de ALMA, agradeció el apoyo de la municipalidad y la participación de la gente. La verdad es que estamos sumamente contentos, hay rostros, caras que se repiten y eso nos deja muy contentos, gente que ha querido seguir aprendiendo y otras caras nuevas que se han ido corriendo la voz, así que de verdad estamos muy muy contentos por la recepción que ha tenido este ciclo de charlas acá en San Antonio. Este es un gran logro de nuestra Defensoría Ciudadana y por supuesto de nuestra Municipalidad en poder convocar a vecinos y vecinas en conocer sus derechos laborales. Trabajamos de mayo a noviembre con una charla mensual dando a conocer las distintas temáticas del derecho laboral que es un derecho fundamental, es un derecho humano y viene a reconocer el trabajo de nuestra Defensoría en el sentido de la protección y promoción de los derechos humanos en San Antonio y empezamos con este derecho, con el derecho laboral. El público asistente agradeció la oportunidad de participar en el ciclo de charlas informativas permitiéndoles así conocer más sobre sus derechos y deberes en temas laborales y otros tratados en estos encuentros. Yo creo que contribuye enormemente a la ciudadanía en San Antonio porque de alguna manera permite a la gente empoderarse de sus derechos laborales que es muy importante para su desarrollo personal. Muy bueno porque uno nunca termina de aprender y hay muchas cosas que uno de repente no sabe porque yo no estudié leyes, entonces esto me sirve montones para todo lo que yo tengo que hacer. Estas charlas son muy buenas para la gente, para el común, para informarse de sus deberes y derechos, entonces participar en este ciclo fue muy motivador. Se espera que el próximo año se continúe con los encuentros con el fin de seguir promoviendo los derechos de los ciudadanos en la comuna.